En el Perú no vamos a aceptar el terrorismo. En la residencia del embajador japonés, un grupo armado. El MRTA está pidiendo un diálogo. O nos sacan o nos vamos. Al final yo también quería el desenlace catastrófico, porque ya lo soportábamos. El mani está en su caso. Hemos estado demasiado cerca de la muerte. Después del operativo, habían visto con vida a sobrevivientes del MRTA. Era como un parche de herpes.